Jóvenes guacariseños interesados en las artes y cenizas, los invitamos a que participen gratis de nuestro semillero Teacrea. Anímate a participar, tendremos talleres de expresión corporal, técnica vocal, dominio escénico, relajación y lectura. Lo más chévere de esto es que al final del taller presentaremos una obra ante público en la Casa de la Cultura. Estaremos en los colegios del municipio de Guacari y también en las veredas de Guavas, Guavitas y Sonso, invitando a los jóvenes a ser parte del proyecto Jóvenes por el Cambio. Recuerda que este proyecto es apoyado por el Ministerio de Cultura. Si deseas participar, inscríbete en el link que aparece en la descripción de este video. O llama al número en pantalla. Colombia, potencia de la vida.